1 y 13 minutos, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, más de 30 años y escuchar de nuevo en la radio estas horas esta escena, la escena en la que una niña de 13 años llamada Regan habla con el atormentado padre Carras y habla en varios idiomas, sigue poniéndonos por lo menos a mí los pelos de punta por eso le he pedido a Jerry Martínez, en homenaje a los clásicos que después de este fragmento de 1 minuto 50 segundos, solo puede sonar en la noche tubular bells, campanas tubulares, Michael Field, la música para siempre encadenada a la historia de un supuesto si recordáis amigos, que seguro que la mayoría habéis visto la película de terror más famosa de todos los tiempos hay una escena previa a esta en la que el supuesto demonio, el pazuzu de los asirios encarnado o escondido en el cuerpo de esa niña, habla en diferentes idiomas la escena previa ocurre en un hospital, esa niña, repito, de 13 años, asombra a los doctores tiene una serie de anomalías que nos explican y de inmediato vemos esos escaneos de su cerebro los doctores, como es lógico, buscan dentro del cerebro el cerebro que sigue siendo un misterio a día de hoy, un maravilloso misterio los doctores intentaban buscar, casi en lo físico, marcas que identificasen algún tipo de anomalía y es que os aseguro amigos, que la introspección de este equipo esta semana en los misterios del cerebro, nos ha llevado a cosas que superan cualquier ficción por cierto, ¿por qué comenzamos con un fragmento del exorcista? porque una niña de 13 años, pero en Croacia, ha sido protagonista de una historia casi tan insólita una niña todavía sin nombre, aunque existe una niña que después de, según algunos medios de comunicación internacionales entrar en coma en el hospital, hace exactamente 10 días de repente empezó a hablar en un idioma que no era el suyo un idioma que había comenzado a aprender, pero en estado, vamos a decirlo así, primario un idioma complejo como el alemán, y de pronto, hablaba, fluido, perfecto como un nativo, el alemán, y había olvidado su propio idioma a día de hoy, a estas horas, esa muchacha de 13 años, rodeada de doctores tiene que hablar con sus padres, con un intérprete ha olvidado de repente, su propia lengua la palabra xenoglosia, fue utilizada por vez primera por un científico Charles Richet, interesado en los asuntos del espiritismo evidentemente, contaminado, contagiado por toda una tradición larguísima que viene desde la Biblia, del don de lenguas pero lo increíble, lo alucinante, amigos, es que esta semana la noticia va a dar la vuelta al mundo y muchas publicaciones, y muchos investigadores sobre todo de Europa del Este, intentaban descifrar el misterio una niña datos concretos, fiebre, fiebre altísima parece ser, por lo que hemos descubierto podemos adelantaros que no se ha llegado a un coma de 24 horas como se ha publicado pero, tampoco podemos poner la mano en el fuego hemos hablado con algunas de las partes no con todas al parecer, esta muchacha justo antes de la Pascua entra en un estado febril absoluto y tiene alucinaciones complejas alucinaciones complejas significa habitualmente auditivas y visuales ingresa en el hospital de Split hemos localizado el hospital y hemos comprobado que la niña está ahora mismo ingresada y digo esto porque cuando una noticia da la vuelta al mundo uno ya tiene que andar con pies de plomo porque puede resultar un bulo uno de esos hawks de internet hemos encontrado, gracias al trabajo de nuestro equipo con Fermín Agustí y Carlos Largo a la Cabeza a Jurek Jurek uno de los pocos periodistas que ha hablado con los doctores que ha sabido del expediente médico y que nos cuenta y nos dejaba verplejos la realidad de este caso este caso que como en la película del exorcista aunque en un grado menor evidentemente mantiene y lo imaginamos a un nutrido grupo de doctores alrededor de una habitación Jurek Jurek nos decía esto el caso de la niña croata de 13 años de la ciudad de Nin su incidente ocurrió antes de la Pascua y lo interesante de todo ello lo que provocó que entrara en el hospital de Split fueron altas temperaturas y alucinaciones Slobodna Dalmashia mi periódico fue el primer diario croata que publicó la historia conocemos su nombre en particular y conocemos todo sobre sus doctores porque nos dieron a conocer su caso pero queremos proteger su identidad puesto que es menor de edad por lo que no debemos decir su nombre en público pero estamos en contacto directo con sus médicos pero hay más lo que nos interesa esa niña había empezado a cursar estudios de alemán no era su lengua natal y de pronto olvida por completo en un abrir y cerrar de ojos todo lo que sabía del croata su lengua natural su lengua nativa y se despierta de ese sueño de ese sueño febril de alirante hablando en alemán perfecto este periodista Jarek Jürich ha llegado a hablar con el maestro de esta niña de 13 años que hoy sigue ingresada a estas mismas horas y no salían de su asombro ahora lo habla de manera fluida como si hubiera sido una perfecta estudiante alemana y su profesor ha comentado que no es posible que haya aprendido tantos verbos y tanto vocabulario en el periodo de tiempo que estuvo aprendiendo en el colegio todavía habla alemán pero lo interesante es que puede entender a sus padres hablando croata pero únicamente contesta en alemán una y veinte minutos esta noche xenoglosia glosolalia decía en la antigüedad y también como no la apertura ideal la percha perfecta para hablar de esos lados desconocidos oscuros de nuestro propio cerebro nos queda una cosa más ¿qué está pasando exactamente ahora? la gran pregunta era ¿la niña todavía está en la habitación? ¿sigue en observación? sí, la niña todavía permanece en el hospital en Split y los doctores expertos y científicos todavía no han averiguado a qué se debe su estado médico todavía no saben lo que ha podido ocurrirle pero hay algunas teorías la mayor parte de ellas médicas pero también hay algunas alternativas unas propuestas por científicos que intentan explicarlo como el médico académico Kostovic quien es el director del Instituto Croata para el Estudio Científico del Cerebro él explicó que es posible que algunas personas después de permanecer en coma pueden perder la capacidad de hablar idiomas porque algunas neuronas dejan de funcionar para siempre con esa habitación saber qué ocurre saber si realmente esa niña de 13 años está ahí evidentemente nos fiábamos de nuestro corresponsal y amigo ocasional Jürich pero teníamos que comprobarlo que ahora mismo esa niña hablando solo en alemán habiendo olvidado su idioma esté ahí creo que es todo un reto para la ciencia nuestro compañero Carlos Largo hacía la primera aproximación Hola, buenas noches ¿puede hablar inglés por favor? Sí, sí puedo estamos llamando para preguntarle si la noticia es cierta y si pueden darnos cualquier tipo de información Sí la niña no estaba en mi unidad por lo que no he estado tratándola ella está en cuidados generales y la persona que la ha tratado estará el lunes por la mañana tienes que llamar el lunes por la mañana y preguntar por alguien de neuropediatría la historia no es del todo correcta la niña no estaba exactamente en coma no es como si hubiese estado en coma durante uno o dos años o algo así y luego se hubiera despertado y hablado en inglés en mano manda un sms al 27640 escribe la palabra milenio despacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 sabemos que siempre hay alguien al otro lado una investigación en vivo ahí está y ahora hay que hacerse preguntas Carmen buenas noches buenas madrugadas Iker la primera pregunta la que lanzamos al público porque además tenemos un invitado es un amigo pero es un invitado de excepción para hablar del cerebro hace mucho que le damos vueltas a una noche del cerebro esta puede ser una de tantas noches del cerebro lanzamos la pregunta yo estoy impresionado con lo que hemos escuchado lanzamos la pregunta que es cual ya tenemos en Iker Jimenez.com el debate de la semana esa encuesta cuya pregunta hoy es ¿crees que es posible la xenoglosia? ¿crees que es posible hablar en lenguas que ni hemos estudiado ni hemos aprendido? por el momento ya ha votado gente Iker y el sí dice un 70,6% mucho y no un 29,4% pero bueno iremos dando los datos a lo largo de la noche como siempre hay varias vías de contacto 27640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com o triple cadenaser.com si queréis emitir vuestros mensajes en directo además tenemos unos regalos Iker que nos han mandado una película espectacular la que se ha hecho en 3D sobre los océanos la distribuidora Vértice 360 nos ha enviado pues varios regalitos tazas e incluso relojes de esa película de océanos una de las películas más caras de la historia que además ha costado 8 años realizarla y bueno vamos a sortearlos entre todos los que nos escriban o nos hagan sus preguntas pues inmersión en el cerebro e inmersión en los océanos me mira Yeray extraño a veces parece que hay un sonido aquí extraño en mi voz no espero que tenga no creo que tenga nada que ver con la xenoglosia sería una gran sorpresa tenemos a un gran amigo que hizo uno de los libros claves que además ha servido de tantos y tantos estudios por lo menos para quien esto habla la mente del homo sapiens él es profesor de psicobiología responsable ahí es nada del departamento de neurociencia cognitiva de la universidad complutense de Madrid Manuel Martín Loeches buenas noches amigo hola buenas noches Iker que tal bueno primero no se que puede que se puede opinar todavía imagino que es muy pronto pero tener un caso así con estos datos y que sea real que la niña exista por lo menos y que esté en observación en un hospital yo creo que pone los pelos de punta ¿no? sí en una primera aproximación sí pero luego lo bueno que tiene es eso que sea un caso actual que esté en un hospital que se pueda encontrar y se pueda llegar hasta el fondo en este caso ¿no? y está bien porque realmente la noticia sí que es asombrosa y por eso ha saltado a los medios de comunicación mundiales porque sí que es verdad que se puede perder el propio habla pero lo que no se puede es hablar en un idioma que no se conoce o que se conoce muy poco es decir porque por lo que he estado viendo y leyendo la niña habla con fluidez el alemán había empezado a estudiarlo pero claro si había empezado o lo había escuchado y encima el alemán o sea que no es que sea un idioma no, no es fácil no es fácil entonces eso es lo que le hace curioso al caso es decir ocurren situaciones parecidas a las de la niña en personas que son bilingües es decir que ya saben ya conocen dos idiomas que a lo mejor pierden uno de los dos idiomas y además en el caso de esta niña yo tengo una ligera idea de donde puede estar la lesión que es más o menos el área de broca en la parte anterior porque la niña entiende el croata pero no puede hablarlo y eso es típico de una fase anterior o a fase de broca que se conoce ¿qué es eso? la zona de podríamos hacer sí que es difícil pero un rapidísimo una rapidísima diapositiva de qué partes así globales tiene nuestro cerebro con respecto al lenguaje por ejemplo para centrarnos mira es muy fácil lo más importante para el lenguaje en el cerebro se circunscribe al lado izquierdo lo que es todo el hemisferio cerebral izquierdo entonces si tomamos como referencia nuestra cabeza desde el lado exterior lo que está al lado de la sien lo que estaría justo debajo de la sien es el área de broca y detrás de la oreja en este hueso grueso que tenemos aquí que es el mastoides ahí está el área de bernique el área de broca es el área encargada dicho muy sencillamente pues para hablar para articular para producir nuestro propio idioma y además se encarga también de la sintaxis de las reglas de combinación de los elementos y tal mientras que bernique la que está atrás es la que se encarga de comprender el idioma entender las palabras que nos están diciendo y demás entonces el caso de esta niña es un caso vamos si fuera una bilingüe sería un caso típico de una afasia una afasia es una pérdida del lenguaje afasia de broca que quiere decir que no puede articular su lenguaje pero si puede entenderlo porque por lo que he leído si entiende a sus padres cuando le hablan en croata pero cuando habla habla en alemán incluso hasta el límite de que tiene que haber ahora mismo un intérprete para poder hacerse entender con su propia familia que es algo increíble claro pero es que eso es lo misterioso o lo increíble de este caso que por eso ha saltado tanto a la prensa ¿no? ¿cómo es posible que hable fluidamente un idioma que realmente no conoce? ya digo no sería ningún misterio si fuera una persona bilingüe ha hablado alemán y croata toda su vida o lo ha aprendido padre alemán madre croata por ejemplo que no es el caso o se puede ser bilingüe tardío es decir que puede haber aprendido el alemán yo que sé tiene 13 años pues imagínate a los 7, 8 los hablaba más o menos bien los dos idiomas vale pierde uno las pérdidas de lenguajes en bilingüe son muy curiosas se pueden perder los dos idiomas a la vez o recuperar uno hablar en un idioma y entender otro o ir recuperando uno y a la vez ir perdiendo el otro y luego se dan la vuelta en los bilingües realmente pasa eso pero es que este caso no era un caso bilingüe sino que era un caso monolingüe con poco conocimiento el propio profesor Manuel estaba absolutamente asombrado porque de esa fase inicial hablaba con fluidez de nativo o sea es decir con un alemán absolutamente complejo como si se hubiera insertado no nos extraña que de haber habido casos de este tipo sea lo que sea y esta noche vamos a hacer muchas preguntas en la antigüedad se tomase evidentemente como algo sobrenatural como algo propio o de vidas anteriores o de estar influido por potencias claro cósmicas o etéreas es más yo hace poco ojeando por este programa viejos libros que tenía por ahí sobre el cerebro yo Manuel fíjate la propia historia imagino el propio aspecto del cerebro que para los investigadores de hace muchos siglos imagino que no decía casi nada porque esa víscera de alguna forma no actuaba no filtraba no bombeaba era una cosa ahí como inerte con ese aspecto calloso nudoso y por lo que yo tengo entendido Manuel se a cambio de dudas en un principio durante mucho tiempo para que seamos también conscientes de los complejos de esta especie nuestra o de que no hay que reírse de lo desconocido que luego se conocerá probablemente se creía que los pensamientos y las emociones y la memoria o sea nuestro nuestra capacidad que nos hace diferentes provenía de de la zona de los pulmones imagino de del corazón también incluso así se ha pensado durante mucho tiempo durante más tiempo en la historia que saber que es el cerebro había quizás como una vertiente o como dos vertientes en medicina en la medicina antigua clásica una de ellas pensaba realmente que lo que es la parte espiritual e importante estaba en el corazón pero había muchos médicos muchos estudiantes estudiosos de la medicina que más o menos estaban convencidos de que las cosas ocurrían en el cerebro las cosas ya digamos para ellos más mundanas no nuestros sentimientos o nuestras relaciones con la divinidad por ejemplo pero si las cuestiones más lógicas de la lógica de la memoria del pensamiento normal y corriente incluso del habla porque las lesiones que afectan al habla o al pensamiento se conocen desde hace muchos años incluso los egipcios tenían una intuición más o menos de que en el cerebro ocurrían cosas con las lesiones se acababa comprobando que tenían efectos en el comportamiento de la gente y quizá la trepanación de esos tiempos antiquísimos también viene como una forma de operación sobre la zona más sublime del hombre que era el cerebro posiblemente para sacar algún mal que hubiera ahí que estuviera haciendo funcionar mal a la gente tú fíjate un negocio Manuel que es que me impresionó muchísimo mi madre tenía un libro de ciencias naturales con el que ella dio clase yo recuerdo que la viñeta quizá algún oyente ahora mismo esté sintiéndose identificado repentinamente era un niño cayendo por el hueco de unas escaleras era un niño precipitándose boca abajo y era se le olvidó hablar me acuerdo como si fuera hoy creo que tengo el libro y contaban la historia era un libro de los años final de los años 50 el golpe le provocó una amnesia total pérdida absoluta tenía que volver a aprender a hablar esto ocurre cuando uno se golpea en las zonas que tú has dicho y por otras cosas puede uno perder que no sea un golpe que se conozcan la fiebre alta de este caso croata puede ser una explicación de hecho siempre se aconseja con los niños que tienen la fiebre muy alta que vayan enseguida al médico a que se la bajen al hospital porque mata muchas neuronas y de hecho mata muchas neuronas en el hipocampo que es una zona muy importante para la memoria y el aprendizaje la fiebre puede llegar a matar neuronas que no se pueden reemplazar no, en absoluto ahora se sabe que se reemplazan algunas pero es un hecho muy aislado muy difícil de conseguir no es como otras células del cuerpo realmente la fiebre alta es una posible causa desde luego golpes como hemos dicho pero también pero ya en personas más mayores pues lo que son pequeños infartos o pequeñas faltas de riesgo sanguíneo pueden provocar que se muera el tejido de esa zona lo bueno que tiene el cerebro es que se recupera bastante bien si la lesión no es muy grande es decir ese mal esa pérdida del habla puede durar pues unas semanas meses y con el tiempo se acaba recuperando con buena rehabilitación y cuanto más pequeño sea el individuo mejor cuanto más joven pues hoy podemos aprender cosas sobre los lados oscuros y maravillosos y asombrosos y misteriosos no hay mayor misterio que lo que tenemos aquí dentro yo creo que es el cerebro 27640 palabra clave milenio en la web de la cadena SER ya podéis dejar vuestras preguntas no solo sobre el caso tan increíble que acabamos de contar y que nos recuerda antiguas películas de terror sino también sobre que nos pasa cosas dudas del cerebro Santiago Camacho buenas noches buenas noches yo sé que tú has estado indagando por algunas yo no sé como llamarlo si son anomalías de comportamiento anomalías cerebrales pero hay algunos casos que luego hablaremos con Manuel que simplemente se están pimentando hasta que punto yo siempre me he preguntado por las alucinaciones es decir que algunas son muy complejas complejísimas y que dan mucho miedo y que para quien está viviéndolas es algo absolutamente real es real lo está creando su propio cerebro pero hay síndromes vamos a llamarlo así Santi que yo me he quedado absolutamente asombrado y que pasan que ocurren sí hay síndromes tanto psicológicos como neurológicos que realmente tienen efectos absolutamente insospechados que nos hablan de la tremenda complejidad tanto de nuestro cerebro como herramienta física como de nuestra mente como sistema complejo y es que por ejemplo imaginemos que sería de una persona que no pudiera dormir porque en el momento de dormir se le olvida respirar y caer en un sueño aunque sea involuntario breve de unos minutos significa una muerte segura pero eso ocurre de verdad eso tiene un nombre es la maldición de Ondina y es un síndrome muy raro tremendamente raro pero para que te hagas una idea los casos más graves tienen que dormir con respiración asistida y vivir toda su vida con el riesgo de que una cabezada involuntaria puede ser la última para siempre síndromes que nos parecen increíbles que superan yo digo cualquier ficción y que están ahí están siendo estudiados cuando Manuel sabéis que tuvo que ser un salto infinito absolutamente comprender o escanear ese cerebro y daros cuenta en vuestros estudios en la neurociencia que se iluminaban yo no sé si es correcto esto se iluminaban o se activaban diferentes zonas de un paciente haciendo ciertas cosas fue como abrir una ventana a otro mundo y darse cuenta de que ese gran disco duro actuaba por zonas una de las grandes preguntas que nos trasladan siempre es que parece que no trabaja tanto el cerebro por zonas sino que es algo mucho más complejo una especie de sinfonía o de concierto o no sí yo siempre he dicho que el cerebro es demasiado complejo para nuestra mente nos va a costar mucho entenderlo oh que buena frase es como un universo es totalmente cierto es tan complicado como un universo yo no diría que más pero es tan complicado como él porque se nos van a escapar muchas cosas no deja de ser maravilloso eso sí sí siempre habrá ese reto de intentar llegar más allá a nuestro conocimiento que siempre será muy escaso eso creo yo pero es cierto lo que dices digamos todas las funciones del cerebro no se distribuyen por zonas es lo que se está viendo además ahora hay en esa técnica que dices tú que se iluminan las zonas que es correcto decirlo así es más o menos lo que se ha estado utilizando hasta hace 3-4 años pero es que ahora esa misma técnica nos permite además ver las conexiones entre las distintas áreas que se iluminan y ver en qué momento se utilizan esas conexiones y qué curso temporal llevan y entonces están descubriendo cosas muy interesantes como por ejemplo que algunas áreas funcionan para varios aspectos cognitivos diferentes es decir lo mismo sirven para la inteligencia que para la memoria que para entender el hilo conductor de una historia que para muchas cosas entonces no depende de la zona donde esté ocurriendo la cosa sino de con qué está conectado en cada momento o sea diferentes partes del cerebro que hacen eso como una especie de conjunción de diferentes instrumentos que tocan una música sí, sí de hecho fíjate uno de los descubrimientos más recientes y que más bombazo está pegando ahora en neurociencia es un sistema que le llaman el sistema por defecto humano sistema por defecto quiere decir que es el que ocurre cuando uno no hace nada empezaron a darse cuenta porque cuando metían a la gente en el escáner y le decían bueno ahora relájese descanse y no piensa en nada o piensa nunca se puede decir no piensa en nada porque siempre pensamos en algo entonces la gente pensaba en sus cosas y se dieron cuenta que había unas áreas que se activaban siempre sistemáticamente no unas áreas sino una red con esas áreas hacían luego el experimento restaban y resulta que esas áreas pues se desactivaban cuando alguien hacía algo concreto y se dieron cuenta que ahí había algo curioso cuando la gente descansa cuando la gente no hace nada está haciendo algo que es lo que hacen entonces han descubierto este sistema por defecto que quiere decir que siempre que estamos pensando recreando imaginando anticipando pensando creando etcétera etcétera es este sistema por defecto que abarca por lo menos tres zonas de nuestro cerebro que están en conjunto trabajando continuamente mientras no hagamos nada concreto es decir si yo ahora me pongo a escribir se me desactiva ese sistema porque estoy concentrado en eso pero en cuanto que desconecto y me evado estoy con ese sistema activo como una especie de piloto automático que está ahí exactamente y que es el que entiende la realidad es como nuestra conciencia viajando en el espacio en el pasado en el presente ¿y cuando dormimos? Manuel cuando dormimos no se ha estudiado todavía pero es posible que sea ese sistema uno de los más activos exactamente creo que estamos tocando con los dedos ¿verdad? una de las historias más asombrosas que podemos imaginar que frase yo creo que de cabecera te la voy a tomar prestada pero de inmediato Manuel o sea pero esto va a ser un abordaje porque no podemos casi entender ¿no? la complejidad de nuestro propio cerebro es demasiado es como aquella gente que en su día enloqueció intentando preguntarse ¿qué era el infinito del universo? hablando de esa conexión con no sé qué no deja de ser curioso que desde lo más profundo de la historia haya documentos Carmen donde se habla de este don de lenguas o de siempre es muy curioso estados alterados de la conciencia o sea alguien entra en no sé qué área que es distinta de lo normal y empiezan a ocurrir cosas algunas cosas son espectaculares se habla incluso en la Biblia en la Biblia todo el mundo que era de otras lenguas de otras creencias los entendían perfectamente porque al parecer hablaban en su propia lengua eso se ha dado en muchos místicos además de la Iglesia Católica uno de ellos es el Padre Pío el Padre Pío tenía colas enormes de gente que venía desde todas partes del mundo hasta el convento de Pietrelchina un convento donde estuvimos muy pequeñito y toda la gente hacía cola fuera de donde fuera la lengua que le hablara el Padre Pío lo entendía y no solo lo entendía sino que les contestaba en su propia lengua con lo cual era un fenómeno que miles de médicos estudiaron porque el Padre Pío ha sido el beato por el momento más estudiado de todos los tiempos y nadie encontró una solución a ese enigma a esa xenoglosia pero no solo en la Iglesia se da a Iker también si luego lo veremos hay casos de xenoglosia de glosolalia en personas incluso en niños que dicen haber tenido vidas pasadas o personas hipnotizadas que sin saber un idioma comienzan a hablar en ese idioma perfectamente e incluso mantienen una conversación fluida recientemente ha habido casos por ejemplo el de un motorista accidentado en la República Checa también viene del este de Europa se publica en todo el mundo la noticia y al parecer después de un shock después de un golpe después de un accidente fortísimo este muchacho empieza a hablar fluidamente como si fuera un nativo también el inglés si empieza a hablar el inglés lo que pasa que en este caso él no había olvidado su lengua él está en Inglaterra están en Inglaterra están realizando una carrera de motos tiene 17 años sufre un fuerte golpe se queda en estado de inconsciencia durante unos minutos y cuando los servicios de emergencia van a tratarle van a ayudarle él se despierta y empieza a hablar con ellos en un fluido inglés pero fíjate en este caso a las pocas horas se olvida vuelve a hablar en su idioma y se olvida por completo habla cuatro palabras mal entendidas con las que se entiende con los médicos pero nada más cuando había estado conversando como si fuera un inglés de lengua vamos Manuel esto es importante nunca la ciencia en los tiempos recientes la neurociencia se ha enfrentado uno de estos casos donde alguien hable un idioma que no ha podido conocer no la verdad es que a mí me conste y sería muy interesante porque la verdad es que sí que cabe alguna explicación como puede ser bueno pues fragmentos de conversaciones que hayan oído en la televisión en la radio se les quedan grabados en su aspecto fonológico y lo pueden repetir como haría un papagayo digámoslo así pero lo raro es que hablen fluidamente es decir que respondan a preguntas y hablen de una forma normal una conversación con una coherencia claro porque si se podía explicar eso que se guardar porque se guardan en nuestro cerebro se guardan melodías se guardan imágenes con cierta exactitud que no las solemos evocar pero que están ahí se acaban borrando con el tiempo pero si no son de hace mucho tiempo están ahí pero claro y se pueden soltar digámoslo así soltar sin saber lo que se dice pero lo curioso de estos casos es eso es que conversan y eso ya de momento no cabe explicarlo no es posible Manuel imaginamos el cerebro como ese gran disco duro donde están los pensamientos la memoria ¿se ha ubicado en algún sitio la memoria? ¿tiene sitio la memoria? sí, sí la memoria está por todo el cerebro por todo el cerebro yo creo que la palabra disco duro no es correcta porque por una simple razón el cerebro es muy blando el cerebro es muy blando y está cambiando continuamente es lo que llaman plasticidad neuronal el cerebro cambia está cambiando continuamente está haciendo conexiones continuamente deshaciendo otras conexiones se le mueren muchas neuronas se está recuperando de esta pérdida está continuamente trabajando cuando es muy fluido es absolutamente fluido por eso digo que más que disco duro es un disco blando pero bueno por decirlo de alguna otra forma entonces está cambiando el propio aspecto del cerebro Manuel ese aspecto arrugado he leído en alguno de estos libros que incluso fue una forma de amoldarse a un espacio craneal reducido o sea es una especie de órgano que lo vemos como una bola de papel que podía ser más grande pero que adoptó ese tamaño exactamente digamos el cráneo es el que marca el límite del cerebro ha ido creciendo con el cerebro pero también es verdad que un cráneo más grande del que tenemos por su peso no sería funcional y además incluso bueno la idea que tú estás diciendo es eso la corteza cerebral que es lo que está en la parte exterior es lo que se ha arrugado para que pueda caber más en este espacio que tenemos de hecho ocuparía si lo estiráramos como un cuadrado de 45 centímetros de lado es bastante grande pero la idea también es que más grande no podría ser había que arrugarlo porque también es conveniente que las conexiones que se hacen entre un sitio y otro de la corteza de nuestro cerebro al atravesar por ejemplo del lado izquierdo al derecho que no fueran más largas es decir la cabeza se podía haber hecho más grande con la corteza sin arrugar pero la distancia ya es tan larga que no sería funcional no funcionaría tan bien como nuestro cerebro de hecho se ha comprobado se sabe que el cerebro de los elefantes es más grande pero funciona más lento porque las distancias a recorrer por las conexiones neuronales son más lentas el nuestro está en un equilibrio ideal de tamaño y de espacio que es otro misterio también porque esa perfección que nos hace distintos por cierto muchos tenemos imágenes por ejemplo de esas amnesias absolutamente repentinas gente que lo olvida ya no solo le habla sino que olvida su propia historia que no creo que haya nada más angustioso imagino que habéis estudiado casos descargas eléctricas shocks un shock puede borrar como si fuese algo que escanea y que destruye los datos si hay que pensar como hemos dicho antes en el cerebro en términos de circuitos realmente más que en zonas son circuitos los circuitos si yo los interrumpo estoy haciendo un daño bastante grave y de hecho los recuerdos la memoria como decía está por todo el cerebro pero necesita de una parte de nuestro cerebro que es el hipocampo el que se pierde con la fiebre en los niños que está conectado con la corteza y está haciendo circuitos continuamente si yo interrumpo esos circuitos son miles millones de circuitos varios de ellos representando un recuerdo concreto si yo interrumpo con un electroshock esos circuitos no los voy a interrumpir todos o pudiera ser porque perdería el sujeto todos sus recuerdos pero si interrumpo unos cuantos de ellos los pierde pierde esos circuitos porque se han parado los circuitos hay que iniciarlos y luego que no se paren yo creo que una de las imágenes más asombrosas que nadie puede idear y que a veces yo no sé por qué mucha gente no ve el misterio que hay en esto cuando se descubre la neurona y en eso tenemos mucho que decir los españoles también se ve esa especie como de araña que recubre todo nuestro pensamiento nuestro cerebro y que tiene esa especie no sé si es el axón y va conectando como con una especie de filamento a otras neuronas y estas a su vez a otras y se produce algo eléctrico según parece o no sé qué que llaman sinapsis y que produce ahí una reacción que me parece algo absolutamente mágico quiero decir con esto si uno se esfuerza en y esto creo que es importante en el aprendizaje o tiene una vida repleta de emociones vamos a decirlo satisfactorias creativas buenas para él quizá en contacto con la naturaleza es decir el cerebro se moldea casi hasta físicamente según sea nuestra experiencia alguien al mismo tiempo que está sumido en la angustia sumido en problemas que él mismo hace cada vez más grandes o alejado por completo de la sensibilidad de la creación su cerebro será físicamente hasta casi distinto está muy comprobado además pero eso es increíble es que es así o sea nuestro cerebro lo que ya le ha dicho el hombre hace su cerebro el hombre hace su cerebro el hombre y quien rodea al hombre el cerebro como tú bien has dicho las neuronas tienen un axón y tienen unas dendritas digamos las neuronas reciben información por las dendritas y la envían a otras neuronas por el axón que serían como las patas de la araña de la parte superior de la neurona y luego el filamento grande eso es pero además este filamento se bifurca al final y forma otras ramas otro árbol es una autopista inmensa de miles y miles de millones de conexiones miles de neuronas conectan con una neurona y esta a su vez con otras miles así es todo nuestro cerebro entonces la experiencia se acumula en esas ramas la experiencia son esas ramas ¿los recuerdos entonces están ahí? son esas ramas los recuerdos entonces si no hay recuerdos no hay ramas si hay pocas ramas hay pocos recuerdos si tú tienes muchas experiencias en tu vida tendrás muchas ramas y de hecho al final tu cerebro pesará más llegará a pesar más por la experiencia acumulada pesa algo más porque las ramas pesan no es que pese mucho pero pesa algo más y se sabe que a las ramas les afecta mucho el estrés el estrés las preocupaciones como dices tú las personas con depresión las personas que no viven de una forma sana sus ramificaciones no son iguales ¿habéis comprobado estudiando que eso se va eliminando? está comprobado al microscopio está muy claro yo no sé Carmen son cosas tan clave y que tan pocas veces se hablan a nivel divulgativo que creo que son importantes y yo no sé haciendo un paneo inicial por preguntas de los oyentes ¿qué les surge al oír este caso excepcional de lengua o del cerebro de lo importante que es nuestro cerebro y lo que podemos condicionarlo que es lo que también estamos aprendiendo? pues miran preguntan si es posible que nuestro cerebro conozca todos los idiomas y solo tengamos activadas las neuronas de aquel que usamos a diario no pero sí que ocurre una cosa muy curiosa cuando nacemos somos capaces de entender la fonología los sonidos de todos los idiomas vamos a ver para un español está claro sobre todo muchos que estamos o que intentamos aprender inglés o que más o menos sabemos nos hemos dado cuenta que hay muchos sonidos del inglés que no entendemos o que no nos salen igual tienen varias vocales en torno a 10 me parece una cosa así nosotros tenemos 5 sonidos y ya está pero no nos salen esos sonidos cuando somos bebés cuando somos recién nacidos los entendemos perfectamente los discriminamos perfectamente porque el cerebro está preparado como una esponja para ver qué idioma se va a encontrar en el ambiente para impregnarse de ello exactamente y de hecho los chinos no es ningún tópico no distinguen la L de la R pero cuando son recién nacidos sí la distinguen perfectamente pues al cabo de un año de edad se pierde se pierde esta capacidad de distinción y ya no saben distinguir la L de la R porque en su idioma no se utiliza esa distinción por eso por lo tanto fíjate lo que sale de aquí de esta cuestión qué importante debe ser para cualquier niño ese primer año exactamente qué está recibiendo ese niño incluso a niveles muy sutiles claro hablaban de la música clásica hablaban de un montón de cosas qué importante debe ser seguimos nos decían también que ha sufrido un leucoencefalopatía y que le afectó al óvulo occipital y que se le olvidó leer que tuvo que aprender de nuevo un amigo que tuvo que aprender de nuevo leucoencefalopatía según los científicos el ser humano no llega a usar ni el 15% de la capacidad mental que poseemos os imagináis si utilizáramos el 100% telepatía tal vez preguntaba Thor aquí yo creo que hay una gran división este hombre con nombre poderoso de antiguo dios Thor aquí hay una gran división creo entre los que dicen que ni siquiera se puede medir cuánto manejamos y cuánto no y la eterna frase que no se ya ha habido tantas cosas si es leyenda urbana o no del 10% es una leyenda urbana clarísima clarísima o sea aquí sí que no hay ninguna división en lo científico lo tenemos claro es siempre el 100% de nuestro cerebro tú piensas que lo que no se utiliza en el cerebro se muere y se deshace o sea es una máquina que está constantemente en rodaje es continuamente nosotros cuando vemos áreas iluminadas en un escáner lo que se presenta ya como figura es la sustracción a otro mapa en el que supuestamente no ha hecho nada eso que contábamos antes del sistema por defecto humano cuando la gente no hace nada está haciendo un montón de cosas luego hace algo y se le resta esa actividad que es la actividad de todo el cerebro que está absolutamente activo las niñas están continuamente funcionando si no funcionarán al cabo de unos minutos se mueren qué importante cuando has dicho antes Manuel esa esponja que es el cerebro y que todo el mundo entendemos eso de los niños se quedan con todo pero ya a nivel real cuando un niño está expuesto a peleas familiares a gritos a violencia a algo que que fluye en el ambiente y que creemos que un niño no entiende lo entiende un niño que tiene angustia un niño ya no digamos si lo ha maltratado claro tan pequeño un niño que recibe esos impulsos negativos que existen incluso a veces imagino Manuel inconscientemente no porque uno quiera sino porque ha coincidido está llegando de algo a su cerebro que quizá permanezca ahí durante mucho más tiempo del que creemos y sea importante para su vida bueno hemos hablado antes de la fiebre como afecta a los niños al hipocampo el centro del aprendizaje y la memoria pues se sabe que el estrés el estrés afecta al hipocampo y los maltratos en casa afectan al hipocampo y el niño feliz por lo tanto o el niño que con cierta conciencia y conciencia los padres intentan de alguna forma mejor o peor darle a esa esponja desde el cerebro buenos sentimientos buenas músicas buenas conversaciones buenos paisajes no sé todo eso que incluso no se entiende ¿se irá impregnando de ese cerebro? sí, sí además siempre que le den seguridad al niño el niño no tiene que preocuparse y por lo tanto solo se preocupa de aprender es muy importante eso es importante y se cuenta pocas veces seguimos Xavi nos dice hola buenas noches yo tuve un golpe al caer de una bicicleta y demoré unas horas en que el médico me viera y creo haber perdido parte de los recuerdos que tenía antes de que esto me pasara al parecer perdidas de memorias de algunos episodios de su vida puede ser puede ser sí, se suele perder no dice de qué momento eran esos recuerdos no porque normalmente por un golpe se pierden los recuerdos de los últimos meses o de los últimos tres años hasta tres años máximo dos, tres años los recuerdos de antes se han creado ya para toda la vida y esos no van a cambiar con un golpe esos desaparecen por otro tipo de lesiones por lesiones más por falta de vitamina desnutrición y demás por un golpe se pierden recuerdos ya digo de hace dos, tres años porque están todavía consolidándose el hipocampo que está saliendo mucho esta noche en su conexión con la corteza está repasando esos circuitos una y otra vez de manera inconsciente y así durante meses e incluso años si yo rompo esos circuitos por un golpe ya no se ha consolidado el recuerdo tardan eso unos dos, tres años en consolidarse del todo pero que increíble fusión entre lo físico lo material y algo que nos parece tan inmaterial como en pensamiento y yo voy más allá y el miedo y los miedos ¿por qué Manuel recuerdos de la infancia con miedo se nos quedan por ejemplo tan grabados? ¿por qué algunas impresiones fuertes y luego iremos con algunas cosas que ya superan todo lo increíble ¿por qué algunos recuerdos tan fuertes están tan impregnados y otros incluso mucho más recientes los hemos olvidado por completo? yo siempre pongo el ejemplo en clase de que no nos acordamos lo que cenamos ayer por la noche por ejemplo pero si nos acordamos de algo que nos ocurrió hace 20 años y podemos revivirlo la sensación totalmente y vuelve a salir el hipocampo una vez más lo siento pero sale mucho hoy y es que la idea es que el hipocampo forma parte de nuestro sistema de las emociones ¿dónde se encuentra exactamente para visualizar? está muy dentro entonces digamos está como en la base del cerebro hacia la parte de la nariz hacia el centro pero hacia atrás o sea es el núcleo profundo del cerebro es la base sí forma parte de la base de nuestro cerebro entonces como es parte del sistema de las emociones donde se siente el miedo es por ejemplo en la amígdala que está justo pegado al hipocampo ¿sabéis que ahí se siente el miedo? sí, sí está muy claro vamos se ha comprobado bastantes veces gracias a esta máquina que nos permite ver cómo se ilumina la zona de nuestro cerebro bueno pues el hipocampo está ahí detectando qué es lo que es importante para el individuo tanto si es bueno como si es malo y es ese mecanismo el que nos permite que se graben a fuego las cosas importantes y los que no lo son las va desechando realmente increíble alucinante más preguntas vamos a seguir con un paneo de varios Nacho nos dice que estudia enfermería y que le parece fascinante este tema y quería preguntar qué proceso origina los sueños y si algún fármaco puede estimularlo ahí nos metemos en un campo amplísimo los sueños que no sé cómo vas a resumirlo los sueños me imagino a las ensoñaciones se está refiriendo el proceso es muy curioso no es que se sepa demasiado no se sabe mucho porque no se han hecho escáneres a personas durmiendo no es técnicamente posible hoy por hoy o sea todavía el sueño sigue siendo otra frontera oscura ¿no? está claro exactamente aunque se sabe bastante gracias a una técnica que es la electroencefalografía que se lleva muchos años trabajando con ella y también se han trabajado se han hecho cosas con animales con gatos y demás y se saben algunas cosillas ¿no? entonces por lo que se sabe los sueños tienen que ver se llama además esa fase de sueño se llama sueño paradójico porque nuestro cuerpo se relaja hasta el punto de estar prácticamente muerto totalmente flácido los músculos totalmente flácidos de hecho hasta crecemos nuestro cuerpo crece unos 5 o 7 centímetros más de lo relajado que está cuando estamos tumbados y en ese momento es cuando el cerebro presenta una explosión de actividad que se sabe que tiene que ver por mecanismos que están cercanos a los mismos que producen el sueño en el tronco del encéfalo el tronco del encéfalo es como la raíz del cerebro como si yo lo agarrara de un tallo de hecho se llama así tallo cerebral que luego se continúa con la médula espinal bueno pues ahí en el tronco del encéfalo hay unos núcleos unos que nos hacen dormir que nos apagan la corteza nos la van relajando cada vez más y el cuerpo también y de repente en una etapa en una etapa de la noche se activa otro núcleo que está cerca y nos produce los sueños la vividez de los sueños en la corteza está tan activa como si estuviéramos despiertos pero el sueño perdón el cuerpo está completamente muerto son tantas cosas esos síndromes que nos promete Santiago Camacho y que luego perfilará nuestro amigo y maestro esta noche evidentemente con una clase de cientos de miles de escuchas entre nosotros pues nosotros mismos que estamos aquí asombrados y Carmen nos recordará algunos casos episodios que están ahí por resolver y que no nos extraña que se identificasen con lo místico porque ¿qué podía provocar estas anomalías cerebrales en la antigüedad? la conexión con lo místico y lo místico está ahí y los miedos están ahí y las pesadillas se quedan ahí de alguna forma y por cierto una pregunta que me adelanto que está llegando a borbotones eso de los dos cerebros que tenemos como dos universos dentro de la cabeza y que nos guían más unos u otros ¿esos son leyendas urbanas también? como lo del 10% ¿o no? el cerebro un suceso una investigación de este equipo en Croacia esta muchacha de 13 años que olvida su idioma y habla solo en alemán repentinamente nos obliga a hablar de esa caja mágica que tanto tanto misterio guarda noche del cerebro y de muchas más cosas en Milenio 3 ahora las noticias y en apenas 5 minutos regresamos continuamos atravesando la noche del cerebro la noche de los misterios aquí en Milenio 3 no solo vamos a hablar de cerebro y de xenoglosia y de extraños síndromes sino que también viajaremos a Soria en esta segunda hora donde nuestra compañera Eva Sánchez tiene una noticia interesante que ha dado la vuelta a España rara que tiene que ver quizá también con temas del cerebro unos gritos unos gritos una niña y un supuesto ritual de exorcismo en plena provincia de Soria y que ha alertado a muchos vecinos se ha hablado mucho y se han dejado muchas cosas al margen queremos descubrirlo esta noche y otra cosa que también es misteriosa decíamos que no tenemos comprensión para alcanzar lo que es nuestro propio cerebro que parece que nos supera en tantas cosas esa conciencia extraña que en algún momento oscuro de la historia se enciende que no podemos entenderlo pues como el universo y desde el universo desde la galaxia M82 en concreto atentos amigos porque esta noche también hablamos de eso con especialistas se ha empezado a recibir una serie de ondas de radio 20 radio telescopios ya enfocan hacia ese lugar a 12 millones de años luz de nuestra vía láctea la primera noticia en España la daba nuestro compañero director de ciencia de ABC José Manuel Nieves que estará con nosotros está ultimando datos es sorprendente ondas de radio desde 12 millones de años luz y la conclusión de los primeros investigadores centro astrofísico del Reino Unido es que no saben que es no saben que es tenemos que intentar descubrirlo así que merece la pena creo que estar este par de horas con nosotros por cierto que empezamos con esa niña croata 13 años haciendo alusión a a Regan a la historia del exorcista a la historia de de un lenguaje desconocido y extraño en este caso el alemán que ella había comenzado a estudiar pero que desde luego no lo conocía su propio profesor se había quedado sorprendido lo hablaba con total fluidez a estas horas lo decíamos antes tiene que estar con un intérprete porque ha olvidado su propio idioma y solo habla en alemán como es posible que ocurre en el cerebro que anomalías pasan ahí esa unión extraña entre lo físico lo material el cerebro como órgano que se daña que está sometido a cosas que es una esponja y al mismo tiempo algo tan etéreo tan absolutamente casi divino como los pensamientos la memoria los recuerdos los miedos Manuel Martín Loeches nos ha prometido algo el miedo también se estudia las reacciones del miedo creo que va a ser apasionante pero nos preguntabais muchos amigos en las vías de contacto por casos concretos que han sido de xenoglosia y hay algunos que creo que pueden interesar porque siguen siendo de alguna forma expedientes sin resolver en la historia de este don de lenguas hay un doctor que en los años 70 en 1974 si no recuerdo mal publicó un libro que se llamaba xenoglosia era uno de los primeros tratados que había además sobre la xenoglosia porque si se ha apuntado en diversos estudios médicos pero no en un monográfico como hacía este doctor que se llamaba Ian Stevenson este doctor empieza a tratar a muchas personas que sobre todo bajo hipnosis empiezan a hablar en lenguas extrañas es uno de los casos más documentados porque lo estuvo estudiando durante 8 años además no quisieron ningún tipo de publicidad el matrimonio con el que se estaba llegando a cabo pues ese estudio ni siquiera le dejaron poner su nombre pero sí que es cierto que además muchos colegas pudieron acceder a los análisis que había hecho Ian Stevenson bueno pues esta era una mujer una ama de casa de 37 años ella empieza a ser hipnotizada porque dice que tiene como sueños a veces alucinaciones sobre vidas pasadas recuerdos que no sabe muy bien a qué atribuir empieza a ser hipnotizada y sale a la superficie un joven sueco un joven sueco que se llamaba Jensen Jacobi Jensen Jacobi tenía 17 años en el siglo XVII que es al parecer cuando vivió esto podía quedar en una anécdota a no ser que esta mujer comenzara a hablar en un perfecto sueco del siglo XVII además comprobado por lingüistas de la época lo cual se quedaron todos atónitos porque no sabían a qué era debido Ian Stevenson estaba casi seguro de que eran regresiones a vidas pasadas que era un tipo de reencarnación que hacía que en un momento dado en esta nueva vida ella tuviera esos flashes que la llevaron a una vida anterior y pudiera perfectamente comunicarse como se comunicaba en la época en la que presuntamente vivió pero no era el único caso había otro el de San Alta Misra esta era una niña que entre los 4 y los 5 años era capaz de cantar canciones en bengalí ella era hindú nació en 1948 cuando llega a Stevenson es en el año 1961 y además decía que en una vida anterior ella había sido una mujer bengalí que había aprendido a danzar y que había aprendido a cantar precisamente esas canciones no sabía mantener ningún tipo de conversación pero sí que es cierto que buceando en antiguos documentos de la época se llegó a la conclusión de que esas canciones habían existido en los siglos a los que ella hacía referencia sería dos de los casos de regresiones a vidas pasadas con xenoglosia más estudiados en la historia de la ciencia y no sabemos que es las interpretaciones son libres y además incluso cada investigador tiene su propia teoría al respecto demostraciones difícil que haya pero yo recuerdo perfectamente hace más de 10-12 años en Albacete una regresión hipnótica y una persona sin estudios de ningún tipo y con una cultura rala por no decir otra cosa que hablaba era una especie de inglés antiguo y yo no sé uno ya piensa si pudo ser una especie de acto y que era un engaño pero yo tampoco lo creo parecía real la pregunta a Manuel porque hablamos con Manuel Martín Loeches profesor de psicobiología responsable de departamento de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid todo un científico pero sin ningún temor al misterio todo lo contrario un científico auténtico que como es auténtico pues se pregunta por todo y yo te pregunto Manuel ¿qué pasa en el cerebro? si se ha podido saber con esa especie de visión que tenemos ahora de esa maravilla en el estado de hipnosis que me sigue pareciendo en uno de los misterios que no acabo de comprender del todo ¿pasa algo físicamente en el cerebro? sí, bueno siempre que pasa algo en nuestra mente pasa algo físicamente en nuestro cerebro eso seguro el tema de la hipnosis es algo que se está trabajando de hace con las técnicas modernas cinco o seis años y se saben bastantes cosas lo que pasa es que no se sabe qué es lo que inicia el estado de hipnosis lo que sí se sabe es que cuando uno está en hipnosis lo que demuestra el escáner es que uno aumenta su atención pero la focaliza es decir en lugar de estar en un estado en el que todo lo que hay en el ambiente es atendible uno está atendiendo la situación actual está uno muy focalizado en una sola cosa pero muy intensamente focalizado es decir se demuestran activaciones muy fuertes más fuerte de lo normal pero en aquellos lugares donde el sujeto se le esté induciendo o diciendo que atienda o la situación que tal pero no hay no se sabe mucho más es decir cómo se llega a ese estado es hoy por hoy un misterio y la evidencia Manuel creo que indiscutible de que debe pasar algo en la hipnosis que funciona pero incluso hay médicos que la emplean ya médicos psicólogos sí, sí, sí muchísima gente lo que pasa es que bueno la ciencia lo que va a decir es que es un método para eso para focalizar la atención que la gente no se vaya por otros caminos para poder llegar a la verdad de algo algo que el sujeto tenga dentro y a lo mejor no lo quiere decir o no lo quiere soltar e incluso también pues para darle unas órdenes y las tenga muy claras no haya ambigüedades y demás es digamos una forma de potenciar la atención sobre ciertos aspectos tanto motores como perceptivos pero poco más se utiliza para eso y está dando bastante buenos resultados ya digo en psicología en los países más industrializados ya lleva unos años en los que es una cosa bastante habitual la hipnosis el cerebro sus capacidades asombrosas increíbles vamos a hacer una cosa Carmen recordamos los pies de contacto y tenemos esos regalos porque ahora vamos a entrar en los miedos y en algunas anomalías que son sorprendentes 27640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com también la web de la cadenaser cadenaser.com y también eso te iba a decir para votar nikerjiménez.com por el momento la encuesta cuya pregunta es ¿crees que es posible la xenoglosia? pues gana con el 71,4% el sí y con el no 28,6% ¿Quién eres? Es mi estudiante no hay duda ¿qué quieres decir? sí, dicho al revés escucha danos tiempo desconfía de la cura Mary no soy nadie déjame morir no soy nadie nadie Mary danos tiempo no soy nadie déjame morir 2 y 17 minutos evidentemente el miedo como una de las situaciones más primarias más fundamentales del alma humana están ahí como recurso constante queremos saber del miedo nos atrae el miedo y nos repele al mismo tiempo yo lo confieso esta misma escena que hemos visto del exorcista seguramente habrá influido como la vi por vez primera como me impregnó troqueló mi cerebro las escenas que vi no es lo mismo ver una película con 37 años que con 12 y parece que el cerebro acude a las sensaciones primitivas de aquel momento que tiene una especie alimentación con elementos que serán importantes en la vida de una persona yo por ejemplo estoy seguro yo sí el que hace estos programas y el que lleva toda su vida haciéndose preguntas que no me quedo solo a ver el exorcista en mi casa te lo aseguro porque me vuelve a traer una serie de sensaciones eso en una película pero seguramente mi cerebro lo ha codificado como con una especie de temor todos tenemos temores ocultos estoy segurísimo que están ahí que no son científicos de novela lo que contaba Manuel Martín Loeches con esa visión del cerebro que ahora se tiene con ese gran salto increíble se puede experimentar sobre el miedo en la amígdala ¿qué pasa cuando hay miedo? cuéntanos la amígdala es el centro de hecho se llama amígdala porque es como una almendra pequeña hay dos amígdala son en cada lado de nuestro cerebro justo delante del hipocampo y lo que ocurre ahí es que se le da calor a la vida digámoslo así a todo lo que se percibe se le da calor tanto frío como caliente o sea se le da una emoción a todo lo que percibimos ahí en la amígdala pero sobre todo sobre todo cuando nos estamos relacionando con algo que nos da miedo o que hay agresividad es el centro de la agresión por excelencia esa sensación que tenemos del miedo que no sabemos medir y que seguramente por eso los antiguos se miraban al pecho porque parece que te coge el pecho quizá proviene de algún impulso o de algo que tiene que ver con la amígdala cerebral seguramente sí de hecho se ha comprobado cuando yo veo una cara de miedo se me genera una reacción si yo soy consciente de ella se me genera una reacción y soy consciente de que algo me está dando miedo de hecho se utiliza mucho en las películas que los protagonistas tengan esas caras de miedo es muy importante que realmente se provoque el miedo con las caras de los demás ¿por qué? porque hay una empatía con el espectador somos empáticos totalmente el ser humano tiende a hacer repetir en su cerebro todo lo que está viendo y oyendo a su alrededor tu cerebro ahora mismo está repitiendo las mismas cosas que yo te estoy diciendo pero con tus propias áreas del lenguaje no con tus áreas para escucharme sino como que si tú estuvieras repitiendo lo que yo te estoy diciendo exactamente igual y con el miedo pasa lo mismo yo veo el miedo en la gente y a mí se me activa las áreas del miedo se me activa la mídela en concreto y además se me activa incluso aunque no sea consciente de ello se han hecho algunos experimentos donde se han presentado caras de miedo de manera inconsciente el sujeto no es consciente de estar viéndolas porque se presenta la cara de miedo e inmediatamente se pone encima otra neutra y aún así la mídela se ha activado y bastante y sigue viendo el miedo exactamente además de forma inconsciente entonces yo entiendo una cosa vamos a ver Jerry pon un momento esta música yo entiendo que las músicas que pone Jerry Martínez que nuestras palabras que la radio sobre todo la radio por el poder cerebral que tiene que hacer para construir la propia imagen es el elemento más poderoso que existe seguramente sobre la faz de la tierra para generar a un individuo por ejemplo a la solo en una podríamos aterrorizarlo y se sabe ese miedo es muy profundo mucha gente dice yo prefiero la radio a la tele muchas veces fíjate muchas veces no es algo objetivo sino porque también recuerdan perfectamente noches donde seguramente la amígdala sufre una estimulación muy directa si digamos lo bueno lo bueno que tiene la radio la gran ventaja sobre la televisión es que permite al oyente poner de su parte poner de su imaginación eso es algo que se explota en muchas facetas de nuestra vida de nuestra creatividad como por ejemplo el arte aquello que es más ambiguo que hay que interpretar que hay que darle un sentimiento por parte del espectador es más intenso pasa con una novela siempre es más intensa una novela que una película la participación de uno exactamente entonces aquí estamos dando claves solamente auditivas pero muy intensas de manera que lo visual y lo sentimental lo pone uno de dentro y lo pone pues lo que lleva dentro lo que es más compatible con uno mismo entonces es mucho más intenso que si me lo dan todo dado las emociones las visiones todo aprendiendo muchas cosas del cerebro Santi había repasado algunos síndromes como antes decíamos olvidarte de respirar pero hay otros porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y quiero preguntarle a Manuel aunque sea en estos pocos minutos que quedan por ejemplo las alucinaciones aunque puede ser otro tema otra noche distinta ¿qué son? ¿cómo nos afectan? cuéntanos por ejemplo todos esos síndromes que hasta hace que el ser humano uno mismo pueda convertirse en un desconocido para uno mismo pues sí porque hablando de sensaciones que dan realmente miedo yo creo que he estado documentándome mirando diversos síndromes muy extraños tanto de origen eso de origen neurológico como construcciones de la propia mente pero posiblemente el más aterrador de ellos tú imagínate que un buen día una parte de tu cuerpo una parte tan importante como tu mano izquierda o tu mano derecha deja de ser tuya pero no porque se paralice sino porque de repente empieza a actuar por su cuenta empieza a desvestirte en un lugar público o a tocar impropiamente a una persona en un ascensor o incluso a hacer algo que pone en riesgo tu propia vida mientras estás conduciendo o mientras estás haciendo un trabajo delicado y que poco a poco eso va a más y que no tienes otra manera de detenerla que con la otra mano intentar sujetarla pues eso que parece el argumento de una novela de terror o de un pequeño relato de terror eso existe y se llama el síndrome de la mano extraña o de la mano extranjera para que para una referencia cinematográfica pues todos los que hayan visto la película esta de teléfono rojo volamos hacia Moscú que había un científico un antiguo científico nazi que no podía evitar levantar en alto la mano con el saludo nazi pues estas cosas suceden y la verdad es que personalmente de todos los que los que he visto es el que me parece más terrorífico pero por ejemplo mucho más suave y en relación a lo que estamos hablando hoy pues hay uno que parece muy cómico pero causa gran angustia a los que lo padecen que es el síndrome del acento extranjero porque imaginemos que nos levantamos también de buenas a primeras una mañana y hablamos como un chino como un ruso como un francés de película de comedieta con ese acento exagerando efectivamente con ese acento falso que todo el mundo la primera vez que te veo y dices bueno pues oye que gracioso pero déjalo ya no, no puedo dejarlo pues ese es otro de los síndromes espera un momento Santi porque este síndrome ha sido noticia ha sido noticia y creo que es algo que se conoce don Carlos Largo buenas noches buenas noches si que era Carlos autor de esa investigación como un taladro hacia el hospital y veremos donde acaba esto yo creo que es un tema interesantísimo Carlos pero es que encima estos días ha habido otros casos de anomalías cerebrales y una de ellas de acento extranjero que ha dado mucho que hablar nunca mejor dicho si además este síndrome que ya comentaba Santi es muy extraño hay tan solo una veintena de personas que lo padecen en el mundo y por ejemplo pues hace tan solo unos días en Gran Bretaña una mujer de 35 años su nombre es Sarah Colwell es residente en Plymouth en Inglaterra y bueno pues desde prácticamente toda su vida lleva padeciendo extrañas migrañas dolores de cabeza pero que hasta este momento podía convivir perfectamente con ellas no tenía ningún problema el último ataque que le dio de migraña bueno pues le ha dejado una secuela que ha sido este síndrome del acento extranjero chino en concreto y es que curiosamente como tú dices se le ha quedado un inglés con acento chino los médicos que la han tratado pues han confirmado efectivamente que es uno de los pocos pacientes que sufre este síndrome y bueno pues si te parece vamos a escucharla porque es muy curioso este acento que ha cogido escuchamos no sé si algún día recuperaré mi voz normal si es que algún día lo consigo algunas personas lo tienen durante algunos años otros para siempre nadie lo sabe el día en el que mi voz cambió encontraba dificultades para hablar y cuando hablaba sonaba como con acento chino eso duró como una semana y cuando me desperté al día siguiente sonaba más como acento de Europa del Este la gente de mi alrededor mi familia y amigos no reaccionaron de manera diferente encontraron algunas dificultades para entenderme en algunas ocasiones las personas extrañas piensan que soy extranjera y otros me hablan como como si fuera un poco estúpida tonta pero es algo a lo que me tengo que ir acostumbrando 2 y 27 por lo menos con lo que estábamos contando alguien habrá esbozado una sonrisa pero es que Manuel Martín Loeches sabe perfectamente que el síndrome del acento extranjero vaya que si existe que no es ninguna broma si si hay muy poquitos casos como ha contado Carlos creo que en España debe haber como dos casos y se conocen perfectamente yo conocía a uno de ellos tú llegaste a conocer a uno de ellos sí 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 he hablado con uno de ellos y realmente hasta que no me dijo que tenía el síndrome del acento extranjero no me no fui consciente de que no era una persona extranjera le costó le costó convencerme ¿qué pasa en el cerebro? se sabe que es una lesión en el mismo área de Broca que hemos mencionado antes que te hace perder el habla de tu propio idioma no puedes expresarte en tu propio idioma cuando la lesión no es muy grande tienes el síndrome del acento extranjero cuando la lesión es muy pequeñita y afecta solo una pequeña porción del área de Broca entonces tienes el síndrome del acento extranjero normalmente las lesiones son más grandes en este caso es por una migraña que es una inflamación de las arterias de los vasos sanguíneos y demás y puede haber provocado una lesión muy local muy pequeña si es más grande que lo más habitual es cuando pierdes todo el habla pero eso es una especie de pérdida intermedia increíble Manuel una de las cosas y te emplazo a otro programa que más miedo puede dar a la gente más impresión y que mucha gente ha vivido porque me gustaría despedirme con algunas preguntas de los oyentes son las visiones evidentemente las alucinaciones que vienen desde el principio del tiempo pero que quien las vive las vive y las sufre ¿hay lesiones anomalías concretas físicas que pueden provocar visiones que quien las está viendo no puede desligar la realidad? Hay varias posibles causas para tener visiones de algo que no estamos viendo para ver algo que no estamos viendo pero en general más que una lesión se puede hablar de una alteración química neuroquímica es decir en las conexiones que ya hemos dicho que es un aspecto muy importante de nuestro cerebro entonces hay ciertas conexiones que cuando fallan no permiten al cerebro distinguir qué es lo que viene de fuera y qué es lo que viene de dentro nuestra propia imaginación nos juega a estas malas jugadas y eso ocurre incluso con las alucinaciones auditivas que no sabemos distinguir lo que no es nuestro de lo que es nuestro y lo que es nuestro producido por nuestro cerebro nos creemos que es real y que viene de fuera y ya digo está en las conexiones no es una alteración física es una alteración más bien química porque encima en todo ese entramado de millones de autopistas que se interconectan y que podemos hacer que crezcan o que sea más robusto o que decrezcan y mueran como raíces de plantas resulta que encima ahí dentro Manuel están activándose un sinfín de reacciones químicas que van a convertirse en pensamientos en alucinaciones en cosas agradables o desagradables todo es que todo en nuestro cerebro son las conexiones las neuronas de hecho son idénticas o prácticamente idénticas hay varios tipos pero son iguales las que están en una parte del cerebro que las que están en otras son iguales es un cuerpo celular y un axón y unas dendritas lo que importa es con qué están conectados la conexión es lo que da el juego y ahí está todo ahí está absolutamente todo todo lo que sentimos todo lo que pensamos todo lo que imaginamos ¿cómo podemos por tanto Manuel y me adelanto un poco a las últimas preguntas te emplazo a hacer otras noches del cerebro que me parece algo apasionante increíble lo que está ocurriendo lo que estáis descubriendo ¿cómo podemos proteger o cuidar nuestro cerebro? que es algo que nos parece muy difícil porque estoy metido dentro del cráneo pero podría haber algún tipo de consejo de alguien que ha estudiado el cerebro como tú y lo sigues estudiando porque hacersele daño la lobotomización a la que estamos siendo sometidos principalmente por los medios de comunicación yo creo que es brutal creo personalmente me pueden tirar piedras que por vez primera hay generaciones menos cultas menos refinadas menos creativas por supuesto hay excepciones en todo pero tampoco me extraña porque el machaque visual musical primario está siendo terrible ¿podemos proteger nuestro cerebro de alguna forma para que sea mejor? ¿o es muy difícil? no yo creo que hay muchas formas de protegerlo desde luego una muy importante aunque parezca un tópico es la educación las personas con cultura con conocimiento que puedan llegar más allá de los meros hechos de lo que le digan a uno como hemos dicho antes somos muy simpáticos es decir en el sentido de que nos dejamos influenciar por una cara de miedo pero también por lo que nos dicen y si nos lo repiten una y mil veces nos convencemos de que es verdad estamos preparados para creer a los demás mientras no pase nada funciona eso bien pero cuando la gente se aprovecha funciona la cosa mal pero yo creo que dando conocimiento a la gente para llegar más allá y descubrir las verdades por uno mismo se da una herramienta bastante potente para sanear nuestro cerebro para que se desarrolle sano o sea que oxígeno para el cerebro desde luego imagino que es el discurrir leer, preguntarse estar en ser curioso creo que es importante acuérdate que haciendo todo ese tipo de cosas las ramas de nuestro cerebro de nuestras neuronas son mucho más numerosas pues se lleva un consejo importante yo no sé 27640 palabra clave milenio nuestros amigos que es que se aluvieron de preguntas claro si además casos muy extraños como el de Fasiel que nos decía que su sobrino hasta los 3 años de edad solo entendía el francés que es una familia española y que no entienden porque el niño hasta los 3 años solo entiende el francés siendo ellos todos españoles y hablando todos en español claro algún diagnóstico para esto pero le hablaban a él en francés y él contestaba en francés no nos dice nada más solo entendía el francés ha dicho eso es muy raro pues tomamos nota tomamos nota porque esos casos están ahí y gracias por vendarlos también nos apuntan posibilidades que quizá la niña haya sido expuesta al idioma alemán durante temprana edad puede que sea un caso de memoria genética de un antepasado eso en cuanto a la niña croata que ha empezado a hablar alemán nos dicen que por favor no pongamos esos sonidos a estas horas que tiene la amígdala del cerebro hecha polvo han salido las amígdalas han aumentado en su tamaño vamos Carlos que es estudiante de psicología dice pregúntenle al profesor sobre la prosopagnosia es muy interesante si es muy interesante ¿qué es? es la incapacidad para reconocer a las personas por la cara personas conocidas se debe a una lesión en la base del cerebro cerca de las zonas de la lectura y a partir del momento de la lesión uno no conoce a nadie por la cara solamente por la voz incluso a tu propia esposa a tus propios hijos ves a los niños incluso a uno mismo en el espejo o en una foto le presentas al paciente la foto de él mismo siendo exactamente como es no de hace años sino del mismo momento ¿quién es este sujeto? ¿el presidente del gobierno? no, es usted es que no lo ve ah, pues no no me reconozco se me acaba de poner hacía mucho tiempo que no se me ponía la carne de gallina o sea y eso está Manuel dentro del mundo de la ciencia es decir una síndrome que hace que no reconozcas la cara la prosopagnosia es un síndrome muy es bastante común hay otros menos comunes como por ejemplo la agnosia para el movimiento que la gente ve la realidad como una fotografía pasa unos segundos otra fotografía y así es todo imagínate imagínate para llenar una taza de café por ejemplo tienen que poner el dedo dentro de la taza para saber cuándo se llena no lo saben se ha fragmentado la visión de la realidad exactamente no hilan las sucesivas imágenes como un movimiento como algo que se da continuamente sino imágenes sueltas o sea que en vez de ver en cine como vemos todos vamos a decirlo así ven en diapositivas exactamente y además entre una y otra pasan uno o dos segundos o quizá más también nos preguntan si los ataques de epilepsia que efectos producen en el cerebro ¿se pierden recuerdos? la epilepsia cuando se repite mucho se pierden muchas neuronas los ataques epilépticos ocasionan un grave daño al cerebro y cuando se llevan muchos ya en la vida se acaban acaba uno bastante mal digamoslo así entonces no se pierden recuerdos pero sí ocurre una cosa muy curiosa con la epilepsia y esto sí es importante y es que hay mucha gente que tiene vivencias religiosas con la epilepsia es bastante común se activa tanto el cerebro y ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con el estado de luminosidad y de iluminación y demás que es bastante frecuente que le ocurran los epilépticos son gente muy religiosa se decía de Santa Teresa de Jesús por ejemplo y de San Pablo si era una enferma de epilepsia y San Pablo camino de Damasco y todos los estados alterados de conciencia que si quieres comentamos gente que se mete en otras realidades exactamente Carlos pregunta si es verdad que se pueden aprender idiomas escuchando en un cassette en un MP3 mientras uno duerme no con seguridad que no pero se han hecho muchos cursos ¿no? mira que yo me lo estaba pensando porque yo con los idiomas soy un tarugo yo tengo que tener la amígdala un poco toda la vida mal aprendiendo eso es un tópico que se utilizó hace años y no es cierto se está intentando comprobar a ver si uno puede digamos repasar cosas que ya conoce durante el sueño para que no se olvide y eso puede ayudar pero no ayuda mucho más que lo que es repasar las cosas y también alterar el sueño que el cerebro pide sueño por algo igual no debe ser muy bueno ¿no Manuel? ¿el qué? perdón alterar el sueño con este tipo de experimentos aprendo un idioma o no sé qué cuando imagino que si tenemos que dormir es porque también el cerebro necesita oxigenarse lo necesita absolutamente lo único que puede pasar es que durante la fase del sueño vívido ese que hemos contado antes ahí se puedan meter estos estímulos externos y convertirlos en formar parte de la misma historia que estemos soñando pero no mucho más Diego de Palencia nos dice que tiene un conocido que tiene un problema parecido al de la peli de Memento si lee cuatro líneas al llegar a la cuarta no puede recordar la primera en las conversaciones se suele perder si son medianamente complejas que él fue su informático y que era curioso que apuntaba a todo en post y sus consejos sus impresiones sobre él y sobre otras personas y que era bastante desconfiado es bastante común ese síndrome es la anesia anterograda es por una lesión en el hipocampo que aquí ha salido hoy bastantes veces una lesión en el hipocampo o en las conexiones del hipocampo con el resto de la corteza impide esos circuitos que comentábamos antes de repasar las cosas desde el mismo momento en que ocurren y si no existen esos circuitos no se repasan las cosas y las cosas hay que repasarlas aunque pasen dos o tres segundos entonces si no se repasan no existen y se pierden el sujeto no sabe a estos sujetos le puedes presentar al médico que le está tratando todos los días durante los 365 días del año que no lo conocen yo creo que son cosas maravillosas pero tenemos que dejar al profesor Manuel Martín Loeches a que se vaya a oxigenar su cerebro hay que le darles de preguntas no, no ha reventado ha reventado y lo temíamos y lo agradecemos evidentemente porque este programa está para eso pero como el cerebro es tan absolutamente inabordable inabordable y además muchas muy curiosas es interesante porque quedan grabadas en cadenaser.com muchas están llegando por esa vía desde otros países también y entonces quedan ahí marcadas y eso es muy interesante porque la gente puede leer quedan al final claro mil cosas los dos hemisferios las alucinaciones los sueños y mil cosas que tenemos que aprender los fenómenos místicos yo creo que la histeria colectiva como se contagia casi casi yo no sé tendremos que hacer algo casi permanente con el cerebro que yo creo que es la última puerta una puerta tan compleja como el universo la aprendemos gracias al profesor de psicobiología responsable del departamento de neurociencia cognitiva universidad complutense de madrid manuel martín lo eches mire es tan apasionante manuel que te voy a pedir que mañana me hagas un favor y te vengas a la tele encantado vale cuando quieras vente a la tele porque ha pasado algo con cerebros muy primitivos si y yo quiero que me expliques algo te parece te lo explico mañana nos vemos en cuarto milenio además antes de lo normal mañana vamos antes de lo normal como a las 12 por ahí más o menos por favor muy atentos todo el mundo vale estaremos en la tele yo creo que es un placer y de verdad con maestría porque es que lo único que la clase ha tenido seiscientos mil amigos pero claro que ocurre que hay que saber hacer interesante esto me ha pasado muchas veces cuando te cuentan el cerebro con el enigma que tiene con la cercanía porque quien sabe lo cuenta con cercanía y con tantas cosas que además interconectan directamente con tanta gente nos damos cuenta que hay un campo me encantaría seguir explorando de muchas formas este campo con un guía de excepción como tú Manuel muchas gracias por tu visita gracias a ti un placer como siempre amigo igualmente gracias manda un sms al 27640 escribe la palabra milenio espacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 sabemos que siempre hay alguien al otro lado el domingo pues hubo más movimiento del normal la guardia civil entró y se sacó a tres creo y ya está y ya no sabemos más es que no sabemos ni nada más es que yo no puedo decir más que lo que veo si eran unos gritos como de miedo o de hacer daño pero bueno un día más como había más gente más ruido más gente 12 y 41 minutos hoy continuamos después de esta noche del cerebro y de noche de anomalías y de ciencia y de ciencia con misterio que creo que es maravilloso ahora tenemos que conectar con algo que ha pasado en España escuchabais a una vecina una de tantas vecinas de Olvega provincia de Soria el lugar que conocemos bien Soria tierra mágica donde las haya y pues caramba que estaban hasta asustados se podría decir de una serie de ritos extraños que se han concentrado en una niña la noticia como digo de toda la vuelta a España se habla una vez más de la palabra exorcismo yo no sé que hay de verdad y que no hay pero si sé que alguien está muy cerca de la noticia en esa zona tiene que ser nuestra amiga y compañera Eva Sánchez del mundo en Soria Eva buenas noches hola buenas noches vamos a ver si tenemos comunicación vamos a ver si la línea está ok creo que había dejado Carlos largo la comunicación vamos a ver Geray si se puede o no se puede parece que hay algún problemilla Eva Sánchez buenas noches hola buenas noches ahora sí ahora sí por fin parece que hay algunos problemas de comunicación pero está todo perfectamente Eva cosas del cerebro de la radio cosas del cerebro de la radio que a veces tiene sus lapsus Eva vamos a ver ha ocurrido algo en Olvega y se habla de exorcismo ¿qué ha pasado? pues bueno en realidad pues en un principio esto es de lo que se habla y así salta la noticia ¿no? de un supuesto exorcismo que se produce en Olvega en un local pues que es de una de una congregación religiosa que se llama la Iglesia Pentecostal Unidad de España y que lleva un año en esta localidad los vecinos como bien ha dicho esta vecina empiezan a escuchar unos gritos ellos estaban acostumbrados pues a un tipo de ritual en el que se canta se baila se bate en palmas ellos decían que se hacía mucho ruido ¿no? en ese tipo de rituales pero de repente empiezan a oír ruido o empiezan a oír gritos además de todos estos ruidos y además dice que son gritos que a ellos les parecen gritos de un niño o de una niña y que además son gritos de miedo entonces te puedes imaginar pues que se empieza a movilizar un poco todo ese bloque de pisos donde se encuentra este local y los vecinos pues empiezan a darse la voz de alarma unos a otros para saber en un principio qué es lo que está pasando así es un poco como surge todo esto esto ocurre el domingo son las doce y media de la mañana esa plena luz del día además un día muy soleado en Olvega y en el que también mucha gente se encuentra en esa calle en ese momento que pasan por allí y que además ellos también escuchan esos gritos o sea son los propios transeúntes también los que se paran en la calle y se decide dar pues la voz de alarma a la guardia civil esto es lo que ocurre un poco al principio en esta calle cerca de este local aquí en Olvega que es lo que lo que se ha visto entonces se llama la guardia civil hay que decir que bueno la guardia civil está el cuartel a unos 20 metros de este local por lo tanto la actuación es inmediata y se acercan unos agentes a este local escuchan los gritos desde la calle y entonces deciden intervenir para ver qué es lo que estaba pasando según relata la propia guardia civil cuando ellos entran en el local se quedan muy impresionados por lo que allí ven hay una chica de 16 años que está en el centro local a la cual les rodean los miembros de la congregación están todos rezando y lo que están haciendo pues es un poco un ritual como de sanación porque esta niña parece que tenía alguna dolencia o parece que tenía algún mal hasta ahí podríamos decir que bueno pues es un ritual de sanación pero lo que más sorprende a la guardia civil es el estado en el que se encuentra esta niña es una niña pues que está totalmente fuera de sí que está con los ojos en blanco que la tienen que sujetar que da fuertes gritos que insulta a la gente y esto es lo que a ellos realmente les asusta en un primer momento eso llega a confirmarlo la propia guardia civil Eva o sea asisten al momento en que esa niña está en ese estado tan alterado así es porque ellos cuando entran es cuando se encuentran a la niña allí incluso ellos le preguntan a los miembros de la congregación que es lo que le ocurre a la niña y ellos mismos les confiesan que la niña tiene un espíritu dentro eso es lo que le dicen a la guardia civil ellos hablan por lo tanto de un mal que no es físico que no es algo un ritual vamos a decirlo de culanderismo normal y corriente y parece que hay elementos Carmen estabas ahí anotando típicos de algún tipo de exorcismo más o menos habitual en ciertas agrupaciones eclesiásticas según he podido ver en las diversas noticias que han salido decían que estaban orando nada más como unas 50 personas alrededor de esta chica que no estaban realizando ningún tipo de exorcismo que sí que se la encontraron con los ojos completamente en blanco sujetadas pues sujetada en este caso por dos mujeres pero Eva ellos en algún momento dicen que están realizando un exorcismo no, no, no los viernes de la congregación no utilizan en ningún momento la palabra exorcismo sí que hablan de un espíritu de que le tienen que liberar de un espíritu y luego además al día siguiente la madre empieza a aclarar muchas cosas la niña tiene una dolencia la niña se había caído hace unos meses y tenía dolores ya tenía dolores en la espalda los padres la llevan al médico le someten a un tratamiento médico y según cuenta la madre la niña no llega a curarse entonces sigue con esos dolores y entonces cuando los padres en base a su propia religión lo que deciden es hacerle un ritual de sanación en el cual pues bueno un ritual de sanación ellos piensan que a través de la oración se pueden curar las enfermedades entonces ellos lo que deciden es llevar a su niña con un fin básicamente de sanación entonces por eso se organiza todo este ritual y yo creo que bueno pues al final la guardia civil decía que bueno pues que la niña podía haber tenido algún problema en un momento porque no era normal la guardia civil decía que seguramente la joven sufre de algún trastorno por el estado que ella alcanzó la violencia la violencia y las convulsiones y los ojos en blanco y los insultos debieron llamar demasiado la atención de la guardia civil y que se sabe de ese espíritu Eva es decir lo nominaban de alguna forma o decían algo de él pues luego lo que dijo la madre es que realmente a la niña a pesar de que el ritual se había interrumpido por la presencia de la guardia civil pues lo que dice la madre es que le había sanado y que realmente ella había hablado con la niña porque la niña es que es verdad que fue apartada está en la custodia de la junta de Castilla y León por orden de la fiscalía hasta que se aclarasen los hechos hasta que se supiera exactamente qué es lo que había ocurrido porque en un principio cuando llega la guardia civil y cuando ve todo eso no saben en un primer momento si aquello es constitutivo de un delito porque en realidad no hay ningún tipo de agresión no se le está haciendo ningún tipo de agresión física aun con todo a la vista del estado de la niña lo que hacen es llevarla al centro de salud para que la vea un médico y la fiscalía decide entonces que la niña se queda bajo su tutela bajo la tutela de la junta hasta que se aclaren todos los hechos pero en realidad no hubo una agresión física como tal sino simplemente pues a la vista del estado en el que estaba la niña se decide intervenir y protegerla de alguna manera hasta que todo quede aclarado Eva pero es extraño porque se ha publicado que la madre ha hecho unas declaraciones en las que decía que su hija estaba poseída por un espíritu pero ese espíritu era Jesucristo decía que estaba poseído por Jesucristo literalmente con lo cual si es algún ritual de sanación no tiene mucho que ver ¿no? si es poseído por un... pero si es dentro de la órbita del evangélico hay que intervenir porque en cualquier caso los ministros pentecostales pueden decir lo que quieran pero hay precedentes en 1995 ministros pentecostales fueron detenidos en San Francisco implicados en la muerte durante un exorcismo de una mujer muy recientemente en 2009 una asociación de derechos de los gays en Connecticut demanda la iglesia pentecostal de allí porque hacen exorcismos también muy llamativos y muy violentos para expulsar los demonios homosexuales que poseen a algunos de sus fieles es decir el exorcismo dentro del culto pentecostal es algo vamos casi cotidiano infinitamente más frecuente que en el catolicismo pero de lejos Eva ¿y qué sabemos de esa niña ahora? pues la niña realmente sigue todavía bajo la custodia de la junta está en un centro gestionado por Cruz Roja un poco pues esperando a ver si el juez presenta algún tipo de cargo o se determina que la niña no tiene ningún problema dentro de su entorno familiar y pueda regresar con su familia ahí se ha quedado la cosa de momento no se sabe mira vamos a escuchar de nuevo al vecindario de Olvega un lugar yo creo que muy tranquilo habitualmente y que se ha visto sobresaltado y una vez más pues como tantas otras ¿verdad Eva? estas noticias estos sucesos son los que realmente a nivel del periodismo regional remueven las cosas la gente habla de esto en la calle y el impacto hombre pues lo entendemos ¿no? había sido en esta ocasión demasiado fuerte yo lo que quiero es que quiten esto a mí que lo hagan en otro sitio me da igual pero debajo de mi casa ¿no? yo lo primero que quiero es que a la niña no le haya pasado nada y a raíz de toda esta movida que ha habido a ver si quitan esto de aquí que lo lleven a otro sitio pero que lo quiten que a mí lo que hagan que quede claro me da igual pero que no me molesten porque en mi casa el domingo daba miedo en mi casa el domingo daba miedo yo creo que es una frase que expresa muy bien lo que ocurre cuando este tipo de ritos no muy conocidos se implantan en un lugar antaño tranquilo ¿no Eva? pues sí y además yo creo que ha habido mucha desinformación porque cuando todo esto salta se sabe que hay un local en el que se practican unos rituales religiosos que no son los habituales tú ten en cuenta que estamos en una provincia de Soria Olbega es un pueblo muy especial porque Olbega durante los últimos años ha experimentado un crecimiento industrial y de puestos de trabajo muy importante y eso ha traído pues también gente de fuera que ha venido con otro tipo de culturas pero cuando todo esto estalla yo creo que nadie conoce realmente qué es lo que se estaba haciendo en ese local y eso es lo que ha fallado a mi juicio la información porque luego tampoco hablamos del culto pentecostal yo creo que este tipo de rituales que se realizaron el otro día en Olbega a mí me decía gente pues que son miembros de esta iglesia que sí que están reconocidos dentro de sus cultos pero que no son tan habituales aquí en España por lo menos entonces yo creo que la gente lo que pasa es que no los conocía luego además la mayoría de los miembros son extranjeros por lo tanto yo creo que todo esto se incrementa un poco el desconocimiento y además que es un culto que en España hasta hace unos años pues no era muy conocido y aquí en la provincia de Soria pues te puedes imaginar que muchísimo menos entonces claro se habla de una congregación que no se conoce se habla de un ritual en el cual pues una niña se encuentra en el estado en el que la encontró la Guardia Civil y todo esto yo pienso que provoca mucho miedo pero que a lo mejor quizás puede haber también un poco de desconocimiento de todas formas si alguien tiene también al lado una iglesia católica y se está llevando allí a cabo un exorcismo efectivamente me imagino que serán exactamente los mismos los hemos podido oír nosotros estando presentes en un exorcismo y son terribles o sea que imagino que para los vecinos sería un shock tremendo y más cuando es una iglesia que desconocen y que está debajo de las viviendas claro no se sabe lo que se está haciendo allí claro el ser un culto tipo pentecostal está integrado digamoslo así en las viviendas y tal y como está el panorama con los malos tratos a las mujeres y con todo lo que se está pasando entendemos perfectamente la explosión de misterio de exorcismo que le vaya bien a esa niña lo primero y si pasan más cosas seguiremos informando con nuestra compañera Eva Sánchez una periodista sobre todo de raza y lo demuestra casi siempre no siempre un abrazo Eva muchas gracias y que un abrazo a vosotros